Música Vamos arriba Música Pégale un carro y quédate Pégale otro Dile que no Música Música Dame Dame dos Choc, choc, choc Papel al centro Música Música Dame Dame con la mano Música Cuídetelo Música Dame 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 dos Dos, dos, dos Dos, dos, dos Hac nacer Yo. La. Vendón de pelota Música Tú, yo, lo, tuyo Yo, lo, mío Gracias, señor Por darme Para la obra Gracias, señor Que voy, señor Merotando. Si, yo, lo, 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 lo Música Vamos arriba. Dile que no. La prima. La prima con la acción. Hombre. Atención. Vámonos paiseros. Hombre queda. Vámonos arriba. Vámonos paiseros. Oye. Dile que no. Dame. Dame dos. Toca de la cabeza. La cabeza. La espalda. La rodilla. El perrillo. Dame. Mucho gusto. Dame. Dame. Papilla. Pasillo con pasillo. Música. Dame. Sombrero. Y yo pido. Ahí no va. Compilla. Y yo pido. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias!